Lo vamos a ver mejor y hoy a la tarde, a último momento, mejor aún. La piedra donde está él. ¿Es un mení de cerro? No. Están colocadas hacia adentro. ¿Qué pasa? Las paredes de estas estructuras son semirrectas y arriba, para sostener los postes que van a dar lugar al techo cónico, ponen estos pedrones para adentro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí había algo sagrado. No, no, no.